Ya no quiero verte más You broke mi seguridad Todo duele al pensar Of the girl be in your arms Hoy Monco quiere llorar Que perdí hasta el hablar Everybody disfrutando Y yo en mi cama llorando Hoy dos tears will stain the floor Y a ti el diablo te llupa